A mí se me hicieron un funeral muy bien montado, como me gusta, con todo, y bien con todo, para nada, porque es que los olivos no se las dan de vivos, yo se hubiera querido algo mejor, pero me tocó conformarme con otra cosa, pero donde lo llevaron, no, yo ni me acuerdo, como así funeral ya ni me acuerdo, yo ni muerto iría por allá, jajajajaja Un homenaje al amor, los olivos